Tenemos imágenes de la inauguración de las flamantes instalaciones del concesionario Donet, que es agente oficial de Ford en Corrientes. Muchas gracias, primero por su presencia. Sí, realmente, la verdad yo todavía no puedo creer, hemos trabajado mucho para esto, me ha ayudado mucho la gente de acá de Corrientes, los empleados, mis compañeros de trabajo, como me gusta llamarle a mí, y realmente es un sueño que poco a poco se va cumpliendo en realidad, espero que funcione, que eso sería más que mejor aún todavía. ¿Qué espera de Corrientes, del mercado de Corrientes? El mercado de Corrientes, bueno, nos vino respondiendo muy bien a nosotros y a nuestro colega, así que no hay nada que observar en el mercado de Corrientes porque responde a un mercado nacional que viene en alza y realmente nos ha dado una mano muy grande este año, nos dio la posibilidad de, bueno, de reinvertir en la empresa, de reinvertir en Corrientes, sobre todo, de acercarnos más a Corrientes, de sentirnos más correntinos, y de poder abarcar partes del negocio que antes nos lo hacíamos, como post-venta, con un taller tan avanzado como este, en el cual, bueno, esperamos que vengan todos los correntinos, el de la marca y el que no tenga la marca. Y además ubicados en un lugar muy estratégico, la entrada y salida de la ciudad con amplias comodidades. Así es, este era un terreno que nosotros teníamos hace rato y, bueno, nos dimos cuenta de eso, Corrientes nos respeta mucho, diríamos, las entradas como inversión, a no ser algunas empresas grandes que están más sobre la ruta, y, bueno, vimos la posibilidad, teníamos el terreno, teníamos las ganas, juntamos algo como para hacerlo, así que, bueno, nos lanzamos y realmente es un punto estratégico, de donde vengas lo ves, si venís de Posada lo ves, si venís de, bueno, del sur te aparece de frente, te parece que te choca el local y realmente quedó muy lindo, quedó imponente. Para quienes no tienen Ford, ¿por qué comprarlo? Porque es el mejor producto, porque se está mejorando muchísimo, se está autosuperando Ford y, bueno, el que no se quiere dar cuenta todavía se va a dar cuenta a lo largo de este año y el año que viene que se va a renovar toda la línea al Kinetic Design, que es el diseño nuevo de Ford. Bueno, yo le voy a pedir que se presente para la teleaudiencia de nuestro programa y el motivo de esta presencia en Corrientes. Bueno, mi nombre es Guido Rodríguez, soy el director de Ventas y Marketing de Ford Argentina y la presencia hoy es festejar este evento tan grande que es la inauguración de este nuevo concesionario integral que hace Pablo Eloy Donet, aquí en la rotonda de la Virgen de Itatí y con los clientes para que vengan a ver esta nueva instalación que está a último nivel y para que sepas es la tercera concesionaria en el país que tiene esta nueva imagen de Ford que se llama Transmark, que es cómo queremos que los concesionarios se vean, luzcan para mostrar todos los productos que tenemos. Líneas muy vanguardistas, como los últimos diseños de Ford además. Claro, la verdad que trabajamos mucho en lo que es los productos como puede ser el Fiesta Kinetic que lanzamos a fines del año pasado o la Cuga y bueno, los concesionarios trabajamos mucho con cada uno de ellos para poder ofrecer estos vehículos en un ambiente que sea agradable para el cliente con satisfacción tanto en el proceso de venta como en el proceso de servicio. Le decía Juan Pablo Donet, ¿por qué comprar un Ford? Bueno, la verdad que Juan Pablo, la verdad que Ford tiene 90 años, 98 años en el país y Pablo Lloyd Donet comenzó su concesionario en el año 1934, así que muy orgullosos de que nos representen en Corrientes aquí con este nuevo local. Bueno, que sea buena su estadía en Corrientes. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche tan especial para todos. Gracias. 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 Gracias.